Saqueos en Río de Janeiro tras un incendio que afectó a varios locales comerciales. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. En Río de Janeiro, el departamento de bomberos intentó sofocar las llamas de un incendio en Seasa, el principal centro de distribución de alimentos de la metrópolis costera. Tras la emergencia registrada la mañana de este lunes, decenas de personas aprovecharon la confusión para realizar saqueos. En total, cuatro locales comerciales fueron alcanzados por las llamas. La seguridad privada del lugar realizó tiros al aire para intentar evitar que las personas robaran mercancías. Hasta el momento no se reportan heridos.